Aquí estamos en Chalaguayo caminando a buscar maíz. Estoy grabando, estoy filmando. Vamos a ver las naranjas. Por acá, por los pasados. Por acá mira, donde estoy pisando yo, porque si no también por acá te llena. Piquimos, están filmando. ¿Qué hablo? Piqui, estamos llegando a las naranjas. Estamos llegando a las naranjas. Mira que ricas naranjas. Una oveja. Ricas naranjas. No, no, no le molestes ni. Te voy a picar muy bien. Mejor me voy. Te voy a picar. ¡Au! Cualquiera, ¿no? No, tienes que agarrar. Espérate. Tienes que agarrar la naranja que está más... ¡No! No, no. No, Jalen. Tócalo. Una de las que está blandita. Esta está dura. ¿Esta blandita? Sí. 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 Y una de acá voy a sacar para mi mamá. No. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Vamos. Vamos. A ver, por acá. Podrás saltar. ¿Puedes saltar? No, no saltes. No, no. No, no. Sí, sí. Por ahí no, pero... sobr monkopo. ¿Qué pasa con la cámara? Sí. Un poquito. O va a salir de la cámara. Le voy a bajar por allá. Le voy a dar la naranja de él. Vamos a recolectar maízes. Vamos. Vamos a recolectar maízes. Vamos a recolectar maíz Voy a llamarme un naranja en mi bolsillo Listo, llegamos Listo Acá está Piquimón recogiendo los choclos ¿Por qué choclo? Pregúntale a mi tío a su mano, a él sabe Maíz Maíz también se llama Este lugar se llama la partición Mira mariquitas Mira esas mariquitas Aquí se cierran los choclos Su maíz Mira mariquitas A ver ¿O tienes miedo a una marita? No, no No se fue No, acá ya no hay mariquitas Esa cajilla es otra cosa No, es caracolcito Al centro toma el foto, Piti O yo te tomo foto también Estoy filmando Cuidado, agarra bien tu celular Mi angeleto, lo quiero mucho Mi angeleto Qué lindo, guau Ese está duro Este está duro ¿No? Papi, tu cámara A ver un foto, pues Esto es una cámara ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver Seguir por la... ahí Vamos a seguir por la... ahí Vamos a seguir por la... ahí Ahí firmame... así no Así no, así Seguí un error esto, ahí está Ahí está Es la barriga, no hay... Te quede... Al Fiki, al Jesús como le fue por ahí Ya le pongo todo el... Ay, ya no lo mira Ay, ya no lo fue todo Ya Ya está, está allá Ya? Ya Ahí Ahí Aquí hay... ahí Vamos a seguir atravesando Oh! Ah! Oh! Esa es maleza, ¿no, tío? ¿Y cómo se sabe que está madura? Hay que orinar un poquitín que ya. A ver si ya tiene pegrana, ¿ya ves? No sé, va a ser. Esa es poquete estirada. ¿Cómo? Está medio duro el maíz. Sí. Ahí es. Bueno, está blandito, ¿no? Sí, está blandito de papel. Ahora tiene que ser este bien blandito. ¿No sé si lo pones la rata o el pásaro? La rata. No, no. ¿No está bien? No. ¿Ya está bien? ¿Qué ha dicho? No sé si bien, pero no sé. Ve el cerro. pásate. Sí, pásate, pasate. Sí, pásate. Cómo he visto. Ve qué ha dicho esposporio. ¿No? No, no. No, no. Es el gordito de ahí, miren. La rata se lo come acá. Ah, ¿harto comido? Mira. Mira, se come bastante. No, para la gallina, no. No, para la gallina, no. Sí. Mira, está roto. No, está roto. No, está bien. Sí, no. Sí. Vamos. Vamos. Acá también se ha comido la rata, ¿lo saco? Sácalo por ahí. A ver las aves. Vamos a sacar más. Ahí vamos. ¿Está bien? No, ese sí está bien. Está jugosito. Ese está jugosito. Vamos. Tenemos que atravesar. Atravesar todo este marizado. Ayuda. ¿Ayuda? ¿Ya te perdiste? Sí. Vamos. 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 Ya te estamos dejando. Vamos. 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 Vamos.